Música La cuestión hoy es ¿Cuáles son los valores liberales? ¿Qué son los valores liberales en el contexto actual? Realmente desde Juárez hasta nuestros días el término parece haber sido tan maleable como el conocimiento humano, parece que esto no es lo mismo, los valores liberales en Estados Unidos que en Europa. La pregunta es ¿Qué son los valores liberales en México? Para darnos una perspectiva histórica de este tema, yo quisiera en primer lugar ceder la palabra al profesor Alan Knight, un reconocido historiador inglés que ha trabajado desde la Universidad de Oxford principalmente en el tema de la revolución mexicana, en el tema de los movimientos campesinos, en el tema de los movimientos sociales. Así es que sin mayor preámbulo Alan, yo quisiera invitarte a que nos participes tus ideas. Ok, muchas gracias, gracias por la invitación, por estar aquí otra vez. Para hablar de los valores liberales realmente necesita un filósofo político que tenemos, yo no soy, como historiador voy a hablar lógicamente sobre la historia del liberalismo, especialmente en México, desde la independencia hasta hoy en día, lo que quiere decir casi 200 años en 20 minutos, una década por minuto, un año cada 6 segundos, lo que quiere decir un análisis excesivamente general y escueta. En primer lugar, una breve aclaración semántica. Que yo sepa, el castellano no ha sido afectado por el contagio de la idioma inglesa, en donde la palabra liberal ha sufrido un extraño, a mi modo de ver, lamentable, cambio de sentido, especialmente en Estados Unidos. El gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw llamó a los ingleses y los americanos, cito, dos pueblos divididos por un idioma común. Y es cierto que en el caso del liberal, el sentido en Estados Unidos difiere bastante del sentido original, clásico y yo diría correcto. En Estados Unidos, liberal quiere decir una persona de la izquierda, más o menos, que favorece la reforma social usualmente por medio del Estado, un Estado interventor, incluso un Estado de bienestar. Lo que en Europa sería un socialdemócrata. Pero en Estados Unidos, quizás el prefijo social huele demasiado de socialismo y prefieren entonces este mal uso de la palabra liberal. Mal uso porque en su sentido original y clásico, que yo creo todavía impera en el mundo hispanoparlante, quiere decir algo diferente, a veces opuesto. En lo político, el liberalismo enfatiza los derechos individuales, la libertad individual. Surgió como una filosofía de oposición en contra del antiguo régimen europeo, contra el absolutismo y contra las iglesias, más que nada en la iglesia católica. El auto clásico del liberalismo maduro sería John Stuart Mill. Vale mencionar, de paso, que liberal en este contexto no quiere ser necesariamente democrático. No voy a profundizar en eso, pero es importante. En lo económico, porque yo veo de dos lados, en lo económico, el liberalismo apoya el mercado libre en donde cada individuo puede actuar en su propio interés. otra vez, está en contra del control estatal y los monopolios y privilegios particulares del antiguo régimen. Los liberales económicos, el autor clásico sería Adam Smith, abogaron en pro del mercado libre por dos razones. A, porque era más eficiente y productivo, un argumento empírico, y B, porque era más justo, y decía, una postura normativa. Estas ideas liberales que surgieron en Europa durante el siglo XVIII pronto tuvieron impacto en la nueva España. Claro, el régimen colonial monárquico español no iba a implementar una política liberal que, lógicamente, socovaría su propia autoridad. Pero las ideas liberales económicas sí tuvieron impacto entre los reformistas borbónicos, quienes, siguiendo a Jovianos y otros reformistas españoles, trataron de introducir el principio del mercado del comercio libre dentro del imperio español. El liberalismo político, por contraste, surgió en México en vísperes de la independencia y cobró fuerza después de 1810 como bandera política de algunos, pero no todos, los insurgentes que quieren o reformar o derrocar el régimen colonial español, conforme las ideas de la representación popular, etc. Las ideas liberales fueron transmitidas y, más importante, puestos en práctica por las Cortes de Caris en 1812, cuando por primera vez hubo elecciones nacionales en la Nueva España. Dos años después, los principios liberales fueron plasmados en la Constitución de Apatzingán, salvo, una excepción muy importante, que esta Constitución mantuvo el monopolio de la Iglesia Católica. una trayectoria algo parecida se vivía en otras partes de América Latina. La Argentina, dice el historiador Tulio Alperín, nació liberal. Por supuesto, la Argentina del siglo XX, de Perón, de las juntas militares, no era tan liberal, al menos en términos políticos, pero las naciones, como los seres humanos, suelen desviarse de sus orígenes natales de vez en cuando. De hecho, uno podría decir que toda América Latina, incluso todas las Américas, nacieron liberales, en el sentido de que rechazaron el sistema monárquico aristocrático del antiguo régimen europeo y optaron o por repúblicas representativas, la gran mayoría de los casos, o por una monarquía constitucional al estilo de Brasil. Las Américas, entonces, emergieron a principios del siglo XIX como liberal, republicano y representativo, pero todavía no democrático. Lo que quiere decir que las Américas fueron los pioneros en esta nueva forma de gobierno que en ese entonces apenas existió en Europa, una Europa en donde todavía las monarcas absolutistas prevalecían, ni hablar del resto del mundo. Por supuesto, las normas liberales no fueron fielmente seguidas. Muchas veces quedaron como un guión público, en palabras del antropólogo James Scott, es decir, unas propuestas escritas, legales y constitucionales que los gobernantes respetaban muy arbitrariamente, pero que el pueblo podía invocar para justificar sus derechos y hacer escuchar su voz. Y vale notar que no obstante los muchos defectos de los gobiernos supuestamente liberales y representativos en México, pocas alternativas han sido ensayados. El imperio de Iturbide colapsó, la dictadura de Santana duró poco tiempo, la de Huerta también, y ni Santana ni Huerta son conmemorados como beninmeritos de la patria. Incluso el régimen imperialista de Maximiliano tenía algo de monarquía constitucional, es decir, el liberal. ¿Cómo explicamos entonces las vaivenes del liberalismo como fuerza histórica en México a través de casi dos siglos? Estas vaivenes, en mi modo de ver, son productos casi inevitables del compromiso liberal con la realidad mexicana, es decir, depende de la manera en que el liberalismo como cuerpo de ideas se puso en práctica. Las actas cambian conforme se convierten en movimientos políticos o incluso en gobierno. Por tanto, ha habido muchos despotismos, socialismos, comunismos, fascismos, etc. El liberalismo no es tan diferente, de hecho, según Jesús Reyes y Roles, como él enfatizó con razón, el rechazo del absolutismo, del dogmatismo del liberalismo lo hace más más flexible, más relativista y menos perspectiva. Y esta relación con la realidad quiere decir tres cosas principales. Primero, el liberalismo se evoluciona conforme la coyuntura histórica, tanto nacional como internacional, es decir, hay varias generaciones de liberalismo a través de la historia de México. Segundo, el liberalismo cambió conforme la base sociopolítica que tenía. Otra vez, en este sentido, el liberalismo no es tan diferente de otros movimientos políticos. El marxismo de Salvador Allende no era el mismo marxismo de Stalin o de Pol Pot. Como voy a sugerir, había liberalismos más populares, incluso campesinos, otros más elitistas, especialmente el liberalismo positivista, porfirista, incluso caísta. Y por último, el liberalismo en el poder suele cambiar su carácter comparando con su carácter cuando está fuera de poder en la oposición. El liberalismo de Juárez era más federalista y popular mientras que luchaba contra los conservadores y imperialistas. Cuando había triunfado y tuvo que afianzar a la república restaurada como gobierno, se volvió más centralizador, más autoritario, menos popular o populista. Otra vez, hay muchos paralelos con otros ismos en el mundo. De hecho, este aspecto del liberalismo me sugiere un problema central y recurrente que se puede llamar la paradoja o las paradojas del liberalismo. El liberalismo, como he dicho, apoya los derechos individuales, un estado representativo, etc. ¿Qué pasa si el pueblo no quiere tal estado? Si la voluntad popular prefiere el autoritarismo o un gobierno teocrático. Aunque este dilema no se ha presentado tajantemente en la historia de México, aunque hay algunos ejemplos, por ejemplo, cuando los caldianistas negaron dar el voto, el sufragio, a las mujeres por temor que ellas votarían en masa por candidatos católicos hasta sinaquistas. Pero el problema de un sistema liberal que permite el crecimiento y quizás la conquista de poder por partidos iliberales, antidemocráticos, fascistas, se ha visto en varios lugares. En Alemania, en las dos guerras, en Argelia, más recientemente, quizás se ve actualmente en el Medio Oriente. Hay casos como Turquía y posiblemente en Irak también. De la misma manera, un gobierno o Estado que quiere implantar una economía liberal, mercado libre, propiedad privada, etc., se enfrenta a un dilema cuando la sociedad no la quiere, cuando se pega a otras normas como propiedad comunal, cooperativa, producción de subsistencia en vez de producción para el mercado, etc. Este problema era clave en el México decimonónico y otros partidos de América Latina. Tanto Juárez como Díaz utilizaron el poder del Estado, supuestamente liberal, para extender un mercado, fomentar la producción para el mercado y aumentar la fuerza de trabajo, todo lo cual exigió métodos coercitivos y a veces muy iliberales. Es decir, para crear una economía liberal, se necesitaron políticas claramente iliberales. Por último, en mis últimos cinco minutos, quiero tocar un poco más el ejemplo de México. La investigación histórica de los últimos años se ha dedicado bastante a la historia política de la flamante República Mexicana y demuestra claramente que hubo, al menos en ciertas partes del país, una verdadera apertura política después de la independencia en los 1820, con elecciones más o menos populares, con una impresionante participación popular. Pero nada más masculina. Hubo además la creencia que la nueva Constitución Federal de 1824 serviría como carta magna de la nueva República Mexicana y su nueva política. Es decir, México entró precozmente en una forma de liberalismo que pocos Estados Europeos conocieron en esa época. Sin embargo, después, en los 1830 y 40, hubo una reacción conservadora y centralista y en vez de la apertura, un proceso de cerrar y en la década siguiente vino el desastre y la guerra con Estados Unidos. Debido a estos choques, una segunda generación de liberales, la generación de Juárez y Lerdo, se volvieron más radicales, más dispuestos a eliminar los vestigios coloniales que estorbaban el progreso político-económico del país. De ahí, su programa más radical que atacó los fueros militares y clericales, las cooperaciones de origen colonial, tanto la Iglesia como los pueblos indígenas. Un programa de liberalismo radical que buscó una sociedad de ciudadanos iguales, más una economía de mercado donde la propiedad privada sería el motor de desarrollo. Después de una larga guerra, tanto civil como internacional, los liberales triunfaron en los años 60, y su triunfo se debió en gran parte de su capacidad para movilizar una fuerza liberal patriótica masiva, cosa que no pasó cuando la guerra con Estados Unidos. Los resultados del triunfo liberal fueron cruciales, especialmente si se compara México con otros países de América Latina. La república fue restaurada, el liberalismo adquirió una fuerte aura patriótica. Los conservadores fueron derrotados y tuvieron que colonizar discretamente el régimen liberal. Por tanto, el liberalismo se volvió a fines del siglo XIX la ideología hegemónica del país. Aunque, digo, una ideología, en realidad era algo más. No simplemente un conjunto de ideas abstractas, sino también una gama de memorias, tradiciones y lealtades que tenían que ver con héroes nacionales y locales, aniversarios, corridos, cuentos orales, bandas filarmónicas y, más que nada, identidades colectivas de familias, de pueblos, de regiones que habían luchado en la sagrada causa liberal patriótica cuarista. A mi modo de ver, la fuerza de estos sentimientos que se ve en varios pueblos conocidos como liberales, después revolucionarios como en Enicuilco, Zacateco, Xochipulco, etc., contrastó la influencia negativa de la desamortización liberal. Sin embargo, este liberalismo popular, un folk liberalismo, como dice Guy Thompson, iba en contra del liberalismo más elitista y centralizador, primero de Juárez y después, más marcadamente, con Porfirio Díaz. Además, con Díaz vemos una mutación del liberalismo clásico basado en la idea de que después de tantos años de conflicto, México necesitó la paz, y el desarrollo económico, de ahí la celebre lema porfirista Mucha administración y poca política, hizo ideología oficial el positivismo, un vástago del liberalismo que descartó el liberalismo político en favor de un proyecto de desarrollo económico, que mostró el dilema que había mencionado utilizar el poder del Estado para establecer supuestamente un mercado libre. Al mismo tiempo, ya que el liberalismo era en cierto sentido la ideología hegemónica de la época, la oposición también asumió etiquetas liberales. Tenemos la oposición popular, campesina, a veces agraria, masquinada con zapata, que se afunaba de sus orígenes liberal patrióticos. El flamante movimiento obrero a principios del siglo XX también ostentó un discurso liberal patriótico, de ahí en parte surge el conocido partido liberal mexicano. Hasta los católicos, siempre sospechosos del régimen liberal y mazónico de Díaz, fueron influenciados por corrientes liberales después de la bula Rerum-Novarum. Pero el caso más obvio, más fiel a la tradición liberal, era el movimiento maderista y su partido, partido antireeleccionista, cuyo desafío a Díaz, desafío expresado en términos del liberalismo clásico, señaló los comienzos de la Revolución Mexicana. Por falta de tiempo, voy a llegar a una conclusión muy rápida y, por lo tanto, lamento muy poco sobre la Revolución y lo que vino después. Mi argumento principal, entonces, para concluir, sería, es importante en el caso de México, ver el liberalismo no solamente como un conjunto de ideas abstractas, sino como unas corrientes muy particulares de gente, de regiones, de ciudades, de comunidades, que tenían un apego a la causa liberal, pero cada uno tiene su versión particular del liberalismo. Y si miramos el México actual, para llevar a la actualidad en conclusión, yo creo que como causa o tradición histórica, entonces, el liberalismo mexicano tiene una importancia indiscutible y central, pero, como programa de gobierno, todavía queda mucho que hacer. yo reconozco en Alan Knight no solamente un profundo conocedor del detalle de la historia, sino admiro su capacidad sintética y su capacidad de reaccionar ante el titán Cronos que siempre nos fustiga con sus cosas. En fin, una América latina decimonónica de carácter liberal, incluso se nos habla de un Maximiliano liberal en cuanto a sus ideas de una monarquía constitucional. Me pregunto de la liberalidad de Maximiliano frente a un Juárez también reconocido como liberal. El juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Benjamín Cardoso, en algún momento señaló que la historia necesariamente trae luz sobre el presente. Pero aún queda pendiente la pregunta ¿qué significan los valores liberales en México hoy? Y para ayudarnos en este proceso de reflexión, yo cedería la palabra a Federico Reyes Heroles. Su nombre realmente anuncia de quién se trata un prestigio que viene acuñado desde otras personas que llevaron este ilustre apellido. Es colaborador de los periódicos Reforma y de quien dio origen al Reforma, al norte me refiero. Miembro del Patronato Universitario de la UNAM, presidente del Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional y si a la capacidad de reflexión política se pudiera agregar algo, también habría que añadirle la vena literaria, pues es autor de las novelas El Abismo, Noche Tibia y entre las bestias y Canon. Federico, la pregunta queda en el aire, ¿qué son los valores liberales en México hoy? Gracias por tus almables palabras, exageradas palabras. Como me sabía yo, sitiado entre dos muy buenos historiadores, decidí presentar una perspectiva en México. Les recuerdo a ustedes que hoy en ciencias sociales tenemos instrumentos de medición que no existían hace medio siglo, tenemos ejercicios que han ido acumulando información de valores profundos como los que realiza la Universidad de Michigan, la encuesta mundial de valores, donde podemos comparar realmente a las naciones, 140 naciones del mundo y podemos comparar cómo van mudando sus valores conforme se industrializan, conforme se educan, conforme se desarrollan. A mí me gustaría comenzar por eliminar las trampas, trampas con las que crecimos muchos de nosotros sobre los valores liberales y cómo aparecen estos valores liberales. Una trampa es pensar que surgen automáticamente con la modernidad, falso. Hoy estamos viendo modernidad y pensamiento autoritario convivir de manera plena en China, en Japón y en muchas naciones. No necesariamente está vinculado lo uno con lo otro, yo creo que hay que tener, tomarlo con una pizca de sal, la modernidad puede implicar avance de valores democráticos y liberales en algunos países, pero no necesariamente van de la mano. Segunda tesis, diría yo, los valores liberales han sido promovidos y en esa promoción han sido inducidos, han sido impuestos y en esa promoción ha habido violencia y a veces se nos olvida lo que está detrás de la revolución francesa, lo que estuvo detrás de la independencia norteamericana, lo que estuvo detrás, estoy pensando por ejemplo los 40 años que se tardó el código napoleónico en poderse instalar por las resistencias de las comunidades agrarias en Francia. Los valores liberales generan rupturas muy importantes en las sociedades tradicionales y no debemos de creer que son recibidos con los brazos abiertos para nada y esta es espléndida novela, ahorita me estoy acordando, Julio, el siglo de las luces de Carpentier con este personaje que cabalga en Haití tratando de imponer los valores liberales frente a una población la guillotina exacto y otra trampa creo yo es pensar que el desarrollo naturalmente provoca valores liberales tenemos la combinación de desarrollo con pensamiento autoritario y el pensamiento autoritario es algo que está muy arraigado muy arraigado y puede incluso haber involuciones recordemos que Alemania era el país más educado de la Europa del primer cuarto de siglos y esa Alemania fue la que escogió a un tirano para gobernarse entonces no creamos que lo uno conduce insisto automáticamente lo otro o que se llega a una etapa y que entonces los valores liberales ya se asentaron ya echaron raíces y no hay marcha tras falso una de las grandes lecciones del siglo 21 es que estamos viendo el crecimiento brutal de China con valores autoritarios frente a las olas democráticas de Huntington y de las últimas décadas del siglo XX habría que contraponer la realidad de que China es un país autoritario y Singapur es un país autoritario no caigamos en la simplificación de pensar que lo uno conduce a lo otro los valores liberales pensamos que tienen una larga tradición y esto es falso si ustedes analizan cómo era la vida democrática que a principios del siglo XX de los 60 estados-nación que había registrado eran grandes estados-nación sólo 12 eran democráticos ya ustedes se podrán imaginar Inglaterra Estados Unidos Francia etcétera de esos países de esos 12 ninguno pasaría la prueba que hoy les imponemos a las democracias en Inglaterra no votaban los no propietarios en Estados Unidos no votaban las mujeres no votaban los jóvenes los valores liberales son muy recientes en algún experimento un día me puse a jugar y en un reloj temporal de digamos del primero de enero al 31 de diciembre el anuncio hecho por The New York Times en 99 de que la mitad de la población mundial ya vivía bajo un régimen democrático llega el 31 de diciembre a las 11 48 de la noche o sea son muy recientes y normalmente creemos que porque han estado en la teoría porque hablamos de la teoría democrática de siglos y siglos de milenios creemos que eso ha estado ahí en la realidad no es cierto la humanidad ha sido gobernada mucho más por valores autoritarios por sociedades por gobiernos autoritarios que por sociedades democráticas y tenemos que enfrentarlo como tal son universales no es cierto que sean universales hoy podemos constatar que fueron un producto de algunos países de Europa de los Estados Unidos y que eran excepciones y claro esto es incómodo de manejar políticamente porque es admitir cierto eurocentrismo que normalmente tendemos a rechazar y no sólo eso tendemos a pensar que una vez que llega un valor democrático una sociedad de la democracia los valores se extienden The Freedom House ha demostrado que el sesenta y tantos por ciento de la población mundial vive bajo un régimen democrático pero que sólo hay libertad de prensa para 30% de la población mundial entonces qué tipo de democracia son esas donde no hay libertad de prensa entonces son diría yo democracias contrahechas si me permite decirlo estas olas de democratización tienen insisto regresiones como las que estamos viendo en Venezuela o en el Perú ahora qué sí sabemos de los valores democráticos en primer lugar que las ciudades fomentan valores democráticos el concepto tradicional de Gemeinschaft y Gesellschaft de sociedad y comunidad se rompe con los procesos de urbanización y los procesos de urbanización son de civilización cívitas la convivencia urbana tiende a fomentar la noción de igualdad por ejemplo hay una frase en alemán que es muy clara dice Stadt Luft macht frei el aire de la ciudad te hace libre hay algo ahí del fenómeno estudiado por Barrington Moore por Tida Shockfall por una serie de autores que han demostrado como las ciudades han ayudado al surgimiento de pensamiento liberal sabemos que el comercio incrementa los valores liberales de hecho el derecho de gentes surgió por el intercambio comercial y por el intercambio por el movimiento de gentes sabemos que el comercio apoya las garantías no sólo de la mercancía sino de quien hace el comercio de quien lleva a cabo este comercio y esto ha sido ampliamente establecido sabemos también hoy lo podemos afirmar que son la base de las democracias estables ¿a qué me refiero con esto? las democracias por sí mismas el sistema democrático de lucha democrática de competencia democrática por sí mismo no garantiza estabilidad lo que garantiza estabilidad es la existencia de los valores democráticos en las sociedades lo estamos viendo regreso al caso de Perú por eso los teóricos hoy están hablando ¿de qué? de sociedades iliberales de democracias iliberales en donde los valores no casan con el régimen democrático y dicen cuidado esta es una fachada detrás hay una crisis ¿qué sí sabemos? que ahí donde hay un alto valor del individuo tienden a enraizarse los valores democráticos y esto se mide hoy se llama valor interpersonal en la encuesta mundial de valores ahí sí sabemos que hay una correlación directa aquellas sociedades donde el valor interpersonal es alto donde yo acepto los derechos de Javier y digo Javier tiene los mismos derechos que yo en esas sociedades los valores democráticos liberales tienden a sentarse un ejemplo muy concreto en México nos brincamos la cola brincarse la cola la hilera es una expresión que violenta uno de los principios jurídicos más antiguos primero en tiempo primero en derecho esas expresiones cotidianas de convivencia son muy significativas de cuáles son los valores que están detrás algo que resulta increíble es que los valores democráticos en los valores liberales en ciertos momentos pueden ser menos atractivos que los autoritarios Adam Presborsky desde la Universidad de Nueva York ha hecho un estudio y son más sensibles los países democráticos a las crisis económicas que los países autoritarios el ciudadano democrático liberal se irrita más fácilmente por decirlo de alguna manera y finalmente yo diría que la tentación democrática autoritaria nunca muere incluso en naciones como Estados Unidos cuando se plantea un reactivo que es muy sencillo que prefiere usted un gobierno de mano dura un gobierno democrático incluso en los Estados Unidos hay un 6% de la población que dice yo prefiero mano dura siempre hay un tío por ahí que dice deberían de cerrar el Congreso deberían de cerrar el Senado tanta discusión lo único que hace es perder el tiempo el pensamiento autoritario siempre está por ahí y coquetea coquetea sobre todo en los momentos de crisis ahora en el caso de México qué es lo que ocurre yo diría en primer lugar ya Alan se refirió a eso seguramente Javier lo hará nuestro pasado indígena y colonial es un pasado que va a contrapelo de lo que estaba sucediendo en Europa es un pasado frente al cual no hemos tengo yo la impresión tenido una versión suficientemente crítica de lo que implicaba el Imperio Azteca de lo que implicaban la vida comunitaria tal y como se establecía en el mundo prehispánico creo que ahí nos falta una lectura que no va a ser muy cómoda de nosotros mismos y que no va a terminar siendo digamos favorable a la promoción de los valores liberales segunda cuestión decíamos hace un momento somos republicanos pero no somos liberales el Estado en México se formó de arriba para abajo no de abajo para arriba es un Estado que surge con la intención primero de ser Estado antes que el de fomentar los valores en las sociedades era una cuestión de poder Juárez y su carreta recorriendo México nos habla de esa necesidad de primero instaurar al Estado antes que ir a los valores de las sociedades después recordemos que en México hay un grave problema todavía de dispersión actualmente tenemos más de 100 mil comunidades con menos de mil habitantes de tal manera que en esas pequeñas comunidades las tradiciones son brutalmente autoritarias estoy pensando en igualdad de géneros por ejemplo no sé si ustedes han seguido las elecciones en Oaxaca pero en Oaxaca el 70% de las casillas se manejan los usos y costumbres desde que se aceptó esto el voto a mano alzada no ha llegado una sola mujer a un puesto de elección popular entonces cuidado con pensar que vamos esta dispersión se ha acabado para nada tenemos un grave problema presente diría yo de dispersión después yo creo que hay una triste identificación de los valores liberales con los opresores al fin y al cabo Francia fue opresora al fin y al cabo Estados Unidos fue opresor y nos quitó la mitad del territorio y en el caso de España la semilla liberal fue la constitución de Cádiz pero hasta ahí tampoco podemos irnos para atrás entonces eso de admirar los valores liberales de Francia y de Estados Unidos nos resulta políticamente incómodo y terminaría con algo que me parece importante hay una brutal mitología del pasado que no hemos que no hemos sabido digamos digerir a eso hay que sumarle lo que ocurrió con un autoritarismo diría yo eficiente funcional que gobernó durante 50 años al país apoyado en el corporativismo y no tenemos de qué asombrarnos o por qué asombrarnos de que exista esta diría yo debilidad de los valores democráticos de los valores liberales en México algunos datos en México el 50% de los ciudadanos no sabe lo que es ser ciudadano confunde los términos dice votar no entiende que hay derechos y obligaciones 85% no participa en trabajos comunitarios contra lo que pensamos de que este es un México muy solidario eso es falso solo en situaciones excepcionales un huracán lo que sea hay una reacción por parte de la sociedad el mexicano no confía en los otros mexicanos 34% de la población sacrificaría libertad de expresión por bienestar ante la disyuntiva de que prefiero no mejor sacrifico libertad de expresión pero quiero más progreso 49% de la población prefiere un gobierno que actúe aunque no pregunte 60% apuesta a los líderes y no a las leyes 88% piensa que hay que cuidarse de la gente porque la gente se aprovecha esa es nuestra confianza en los otros ciudadanos 72% de la gente solo se preocupa por sí misma no le interesa saber qué ocurre con el resto de la sociedad 47% piensa que no deberían de aparecer en televisión personas que expresan ideas contrarias a las que él enarbola 48% piensa que es correcto que un funcionario saque provecho de su puesto 39% considera que los homosexuales no deben de participar no deben de participar en política 33% dicen que solo una ley buena debe ser respetada una ley con la que el ciudadano esté de acuerdo el 56% piensa que es difícil organizarse con otros ciudadanos entonces vamos solos en la vida y 16% piensa que es válida la justicia por propia mano como ven y que bueno estamos en el TEC de Monterrey tenemos un reto educativo y cultural por enfrente enorme se puede pero no lo dejemos a caída libre no pensemos que porque ya hubo alternancia los valores liberales ya se modificaron mi impresión es que es momento de sentarnos con calva a ver esa cultura política de los mexicanos aquí les traje algunas encuestas por si las quieren ver las más recientes incluida la que hacemos en Transparencia Mexicana que tiene un apartado de valoración cultural está la ENCUP 1 la ENCUP 2 la ENCUP 3 la nuestra y por supuesto la encuesta mundial de valores yo aquí acabo ojalá y haya sido útil y mil gracias por la invitación tal parece que frente a un siglo XIX que nos describe Alan Knight con con unos valores liberales de vocación republicana el 20 y los principios del 21 en el pensamiento de Reyes Heroles parece que los valores liberales se anuncian como con una vocación de afirmación a la identidad democrática que eventualmente se plantea como una excepción en el devenir de la historia la gran amenaza se describen también con esa vena literaria un poco con el título aquel de las trampas de la fe así es que siguiendo el pensamiento de Cardoso habría que tomar en cuenta que si bien la historia ayuda a iluminar el presente también la historia arroja luz sobre el porvenir así es que creo que el siguiente paso sería reflexionar sobre aquello que en relación a los valores literales se alcanza a ver en el horizonte y quien mejor para ayudarnos a reflexionar sobre este tema que Javier García Diego Javier García Diego es el presidente del Colegio de México para el periodo 2005-2010 es egresado de la licenciatura en ciencias políticas de la UNAM y es doctor en historia por la Universidad de Chicago sus líneas de investigación se presentan con nombres tan sugerentes como rudos contra científicos la universidad nacional durante la revolución mexicana la revolución mexicana crónicas documentos planes y testimonios en fin Javier a mí me gustaría invitarte a que nos ayudaras a reflexionar sobre este tema que es aquello que sobre los valores liberales se alcanza a ver en el horizonte bueno entro de lleno al tema decía bien Federico está entre dos historiadores entonces voy a dar una una intentar dar una visión ya Alan señaló lo difícil que es revisar doscientos años de historia en tan solo veinte minutos yo también preparé unas reflexiones con la misma amplitud cronológica en algunas cosas diciendo de Alan en otras creo que estaríamos considerablemente de acuerdo yo comenzaría mis reflexiones con la siguiente pregunta bueno es México un país liberal y me respondo rapidísimamente México es un país con un gobierno que se declara liberal desde el último tercio del siglo 19 pero no me queda muy claro que tengamos una sociedad liberal me queda claro que parte de la sociedad mexicana es liberal pero no de ninguna manera es una parte mayoritaria la perspectiva histórica me lleva a lo siguiente si uno ve la independencia de México efectivamente con la independencia se estableció un país independiente se estableció forma de gobierno republicana sin embargo no se establece un país liberal porque quienes triunfan en la independencia son corporaciones vinculadas al ejército extrigarante y a la iglesia católica en buena medida de hecho durante los primeros años postindependentistas digamos de 1820 a 1850 solamente hubo un momento en donde predominaban las ideas liberales que fueron los años de 1833 34 los años de Gómez Farías y Mora y además el intento de ellos fue fallido fueron expulsados del país prácticamente todas sus medidas fueron no solamente descontinuadas sino incluso les quitaron su vigencia así que yo de ninguna manera pienso que durante esos años hay un liberalismo creo que lo que triunfó en la independencia fueron independentistas conservadores y en buena medida corporativos sobre todo el gran órgano de poder entre 1820 y 1850 es el ejército extrigarante a eso voy a volver después que tenemos una segunda etapa del liberalismo mexicano es el que llamo no soy original estoy tomando el título del maestro Luis González de 1850 1860 hay que tenemos tenemos un liberalismo vinculado a élites políticas regionales con apoyo popular estoy convencido de que si hay un liberalismo popular en esos años pero también es un es un liberalismo ligado al ejército ¿por qué? porque es un liberalismo que se impuso en campos de batalla primero contra grupos conservadores y después incluso con la intervención francesa así que es un es un liberalismo que tiene por lo menos en sus inicios una débil relación con la sociedad civil con movimientos cívicos esto para mí es muy muy singular otra característica del liberalismo mexicano es la que sigue primero que todo no se dio como se dio en Europa una lucha de clases medias en contra de un estado absolutista en contra de una monarquía apoyada en unas capas amplias aristocráticas no realmente lo que tenemos en Nueva España se refería a ello Federico es un virrey con un equipo reducido muy muy reducido poco vinculado a la tierra entonces realmente cuando los liberales se están enfrentando están desarrollando se están triunfando el liberalismo triunfante no es en contra de un estado absolutista de hecho en México lo que había era básicamente una ausencia de estado no había un estado fuerte entonces contra quien están triunfando a quien se están enfrentando estos liberales es a la iglesia católica que cumplía funciones estatales a que me estoy refiriendo llevaban las estadísticas los censos básicamente no eran censos gubernamentales ni cívicos eran eclesiásticos no había cobro de impuestos realmente se cobraba era más eficiente el cobro del diezmo las relaciones civiles las manejaba la iglesia católica la educación las políticas asistenciales entonces el liberalismo mexicano lo que hace es construir fíjense nada más jóvenes no es debilitar a un estado absolutista sino construir un estado inexistente ese es el objetivo de los liberales y por eso el liberalismo mexicano es un liberalismo y voy a decir un contrasentido es un absurdo pero es un liberalismo estatista una locura pero sí parte de eso y más que liberalismo es un jacobinismo identificamos liberalismo con jacobinismo porque el principal enemigo de los liberales era la iglesia católica entonces tenemos un liberalismo más jacobino que liberal y tenemos un liberalismo más estatista que individualista luego hay un tercer momento a veces cuando uno lo amenaza cronos como decías va demasiado deprisa y luego digo bueno voy a irme con más calma porque todavía tenemos unos minutos la tercera etapa el llamado liberalismo positivista liberalismo científico o incluso como lo llamaron algunos de ellos liberalismo conservador y no es un nombre original en México también se usaba en Francia en España por ejemplo Castelar hablaba de un liberalismo conservador ¿por qué puede ser un liberalismo conservador o un liberalismo positivista? se da entre los años 1880 a 1910 más o menos años del porfiriato ¿por qué? porque ya no necesita ser un liberalismo doctrinario ya no necesita ser un liberalismo radical porque los grupos conservadores y la iglesia católica habían sido vencidos para comenzar en el campo de batalla y luego en todos los terrenos sociales políticos y culturales entonces es un es un liberalismo sin enemigo al frente que lo que puede permitirse es fomentar la educación laica fomentar la modernización económica la modernización social del país empujar la economía liberal pero finalmente no fomenta la modernización política formas democráticas entonces yo me preguntaría si en este liberalismo conservador liberalismo positivista liberalismo científico del periodo porfiriano si podemos hablar de un me pregunto si podemos hablar de un país liberal con un gobierno autoritario y no democrático cuarta cuarta etapa la revolución mexicana que da inicio en buena medida a lo que es nuestro siglo XX que caracterizará lo que es nuestro siglo XX para comenzar coincido coincido con lo que decía Alan salvo el momento de Francisco y Madero la revolución mexicana no es un movimiento liberal es un movimiento que busca el regreso de las comunidades que habían sido lastimadas durante la lucha liberal de mediados del 2019 y es una revolución estatista busca crear un estado grande si uno revisa la cuestión de 17 se va a encontrar se está construyendo un país con un gobierno una constitución estatista el estado puede intervenir en economía en educación en la cultura en las relaciones civiles pero no solamente eso si uno revisa las oposiciones las principales oposiciones en México durante buena parte del siglo XX post revolucionario vamos a encontrar que la oposición de izquierda no es una oposición liberal es más voy a decir otra salvajada es una oposición de izquierda más estatista que clasista veo a la izquierda de México más preocupado en construir un estado fuerte interventor que en construir un movimiento obrero consolidado y a raras veces oigo hablar a izquierdistas en favor de un movimiento obrero fuerte hablan en favor de un estado fuerte y bueno la oposición que vamos a identificar con el pan mientras fue oposición no era una oposición liberal de ninguna manera el pan era sospechoso sospechaba del liberalismo refutaba el liberalismo básicamente por dos razones uno por el asunto religioso el tema religioso está identificado buena parte del panismo con la religión católica pero sobre todo porque los los panistas veían en las soluciones liberales del siglo XIX soluciones retóricas románticas no técnicas entonces esas son dos razones para que los no podamos identificar al pan con una oposición liberal en términos generales yo me preguntaría antes de ir ya a la etapa contemporánea por qué por qué el liberalismo ha sido tan débil en la historia de México primero que todo es un país con tradición católica es un país hay muchos de origen católico pero sí México viene de la línea hispánica y España no fue un país reformista y por lo tanto no surgió no se desarrolló ni la pluralidad religiosa ni la tolerancia es más la ilustración hispánica la ilustración española y la ilustración en América Latina fue católica no es una ilustración a diferencia de otras de corte más secularizada uno puede identificar los nombres de los principales ilustrados españoles feijó por ejemplo y uno lo identifica bueno era religioso México es un país de tradición autoritaria carecemos de antecedentes democráticos muy claros y consolidados tres siglos de subordinación política tercero México tiene débil liberalismo porque durante mucho tiempo tuvo una débil clase media y la clase media es un fundamental imprescindible para la consolidación de la liberalismo México cuarto argumento es un país con una enorme estructuración corporativa en el mundo rural existen las comunidades campesinas uno no es un individuo uno es miembro de tal comunidad yo soy miembro habitante de tal pueblo hasta principios del siglo 19 eran predominantes los gremios como organizaciones obreras y durante casi todo el siglo 20 los grandes sindicatos corporativos han sido más poderosos que los movimientos que los movimientos civiles México además tiene una débil tradición cívica estaba dando Federico unos datos estrujantes voy a dar uno más espero que no sea tan estrujante para no terminar con demasiado pesimismo la sesión pero de nuestros 200 años de vida independiente solo durante la república restaurada y después de 1946 o sea 70 años hemos sido gobernados por gobiernos civiles solamente una tercera parte de nuestra historia ha tenido gobiernos civiles el resto hemos sido gobernados por militares que es el resultado de ello que durante estos años la corporación política por excelencia fue el ejército concluyo con la situación actual ¿cómo veo yo la situación actual? ¿hay o no liberalismo en México? yo diría sí desde finales del siglo XX hay una clase media creciente hay un aparato gubernamental adelgazándose esto es el estado ya no es tan omnipresente como en otros en otros periodos vemos una mayor economía de mercado vemos formas más democráticas competencia política libertad de expresión acceso a la información vemos una considerable y creciente secularización esto para mí es importantísimo aumenta el nivel educativo día a día en el país nada más hay que ver el éxito del sistema TEC es muy muy importante iba yo a decir para concluir que el liberalismo en México y aquí está la prueba está con dos tintas Federico no me deja mentir había puesto el liberalismo en México es reciente pero irreversible pero después de lo que dijo Federico ya lo dudo no sé si de verdad es irreversible cada día crecen las organizaciones civiles o ciudadanas yo decía pero dice Federico que es nada más el 15% de los ciudadanos que están interesados en organizaciones civiles aún así ¿cuál es el reto? mejorar nuestro liberalismo fortalecerlo generalizarlo en términos sociales en términos culturales y en términos geográficos llevarlo al norte al centro y al sur y obviamente al campo mexicano muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video